Bueno, muchas gracias por este curso. Es otra cosa que realmente necesitamos aquí. Hemos discutido hace 10 segundos el curso con las chicas y dicen que sí, estamos arrastrados por los tiempos viejos y eso nos da un flujo nuevo, muy fresco. Bueno, seguramente le agradecemos muchísimo porque además que es muy informativo, tiene esta esencia muy nueva que necesitamos. Más que necesitamos esos cursos como pretexto de desarrollar, también da este flujo que realmente necesitamos. Algo muy libre, muy fresco, además de la información, esta esencia la necesitamos muchísimo. Muchas gracias. Gracias.